En total tenemos contabilizados 99 localizados en las diversas fosas y entregados 56, a 150 metros hacia el sur de la termoeléctrica ubicada en el ejido del castillo de este municipio de Mazatán, Sinaloa. Pues bueno, el día de ayer la Comisión Estatal de Búsquedas acompañaron a un grupo de rastreadoras y se hizo un rastreo, mapeo, culminando con la localización de una fosa clandestina en el cual fueron localizados dos cuerpos o dos amentas. Y una vez terminado el procesamiento, pues bueno, fueron dirigidos estos cuerpos hacia el lugar de Semefo de esta ciudad y bueno, ahorita está el inicio de que se va a hacer el dictamen de ADN para su probable identificación.